En otros temas, esto no es orden ni disciplina, esto es arte y el arte es parte de la identidad de una especie, de un país, de una ciudad. Él nos habla del tiempo en que vivimos y es uno de los mejores exponentes contemporáneos. No importa si eres chileno, mexicano, alemán, japonés, todos entendemos el mensaje de Banksy. El arte de Banksy, sin límites, hace su primera parada en América Latina, Santiago de Chile. Esta exposición no autorizada es un homenaje al artista británico, quien desde el anonimato y a través del arte callejero, desde hace varios años, ha contado el contexto del mundo, derechos de los animales, migración, política y hasta la pandemia. Habla sobre temas que a todos nos conciernen en ese momento y de lo que están pasando. A mí no me interesa cómo la gente llegue, a mí me interesa cómo la gente sale. Si después de ver más de 160 obras de él, hay un cambio de chip en tu cerebro, si te vuelves más humano, si te vuelves más empático. La muestra reúne más de 160 obras, murales y esculturas. Además, incluye réplicas de obras de Banksy realizadas por artistas iberoamericanos. El arte de Banksy, sin límites, estará en Chile hasta el 31 de julio. También se presentará en Buenos Aires, Sao Paulo y Bogotá, para después llegar a la Ciudad de México. Para Imagen, Paola Delgado. Híjole, tendría que venir a la Ciudad de México, ¿no? Más de un mensaje muy certero para nuestra ciudad.